¿Ya están todas listas? Sí señores, estamos todos listos Tú, levántate el casco Tú, chiquita, tú también levántate el casco Tú, tú lo traes chido, tú lo traes chido Sí, todas listas Vamos a la guerra, carnal Vamos a la guerra Pocas cosas me ponen tan feliz como cuando llegan paquetes Vamos a ver qué es Lo sospeché Sí, efectivamente Cascos Cascos para palomas Porque esto no me preocupa la seguridad de la paloma A mí sí me preocupa la seguridad de la paloma ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ponérselos Y vamos a ver Para que huelen bien, pues Ahí están ¿Cuántos son? ¿Cuántos palomas vamos a ocupar? No sé, sí vamos a ocupar varios Ya sé dónde ir Pues obviamente vamos a venir al mejor lugar de palomas Sí, a palomar el simi ¿Por qué? Porque pues aquí hay un chingo de palomas Son las únicas En un casco grande y todos los cascos chiquitos ¿Vas a querer un casco o qué? Sí que sí porque si no me voy a comer Lo primero que hay que hacer Obviamente pues es destapar los cascos Para ponérselos de una por una Bonitos acojinaditos Ya está la primera, métete chiquita Con su pinche casquito Camina bien, camina bien Ve bien, todo chido Ok, aquí llevamos la paloma número 2 Vamos a ver, se ve bien chida La venta sí Vamos a regresarla Ahora tenemos aquí al Espíritu Santo Ay, el Espíritu Santo Este güey está como bien raro, ¿no? Le queda apretado Como que este le queda apretado el casco A ver, es humedad Pero vamos a ver cómo actúa adentro Ya se fue Con todo el casco Se nos peló esa, mira Ya regresó Se fue a tirar un roll y regresa Y solita se mete a su casera Y ya no, ya aquí Con su casco Le estoy diciendo que son buenas Esas pinche palomas Ya casi acabamos Ya casi acabamos de ponérselas a todas Qué bonitas se ven No manches Le pusimos el casco al revés No, no la vayas a asaltar Porque así se choca Ahí está, mira Ahí está, ya está bien Regresa, regresa Van a la guerra Ahora sí, paloma Ponte bien chiquita Ponte bien Si ves Volta para el otro lado Taprieta para jugártelo Ahí está ¿Ves bien? Te lo aflojo un poquito más O más para adelante Ahí está Ahí está, mira Métete el copete ¿Por qué? Ah, tú quédate con el copete ¿Es hembra o macho? Es hembra Ah, tú déjale el copete por fuera Para que coquetee Bueno, pues ahorita Se nos pelaron dos palomas Que andan por ahí volando Ahí andan, ahí andan Se fueron sin casco Y hay que mandar al tránsito Tenemos un tránsito Que es el Espíritu Santo Y es el que los mete Vamos a sacar el Espíritu Santo Vean nada más Cómo funciona esto De la palomíada Es el Espíritu Santo Ese güey sale Y le dice Eh, vatos Le chifla Y se dejan venir Vean cómo funciona Ya fue por ellas Ya fue por ellas De volada Vamos a ver Si ahorita las mete Mira, ya andan Las va a meter según Esto Bueno, ya las intersectó No Manches, no La puedo creer Neta que no la puedo creer Mira, ahorita las regaña Y le dice Ya, métanse Métanse, hija Vean cómo las mete Está regañado Le está diciendo Que ya se metan ¿Ya están todas listas? Sí, señores Estamos todos listos Tú, levántate el casco Tú, chiquita Tú también levántate el casco Tú Tú lo traes chido Tú lo traes chido Sí, todas listas Vamos a la guerra, carnal Vamos a la guerra Dele, dele Vámonos Échale, échale Todos con su casco Todos con su casco Échale, échale Y se fueron ¿Dónde va la guerra? Ahí va otra Ahí anda volando Todos con tu casco Ahí va otra Ahí va otra, miren Mala suerte, payesa Vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Ya volvió, ya volvió Miren qué bonito Se ven volando Con sus cascos Qué bonita chulada Mira Ante todo la seguridad De la paloma Si chocan Ya no pasa nada Quebran el vidrio Pero ya no les pasa nada Me preocupan las palomas No crean Mira, ahí está Este güey es el que las mete Mira, ya les está gritando Carnalas, ya déjense venir Mira, mira Se paran Llegan las palomas Con su casco Y se meten Imagínate qué hay de decir La gente que las ve ahí En el jardín A las palomas así Con sus casquitos Que digan Ah, chingales Esas palomas Con su casquito Llegan ahí al jardín Y traen su casco Pero todos por la seguridad De las palomas obviamente Miren nada más Miren allá arriba Volando con sus cascos Miren Chuladas Ahí andan volando Con sus casquitos Pero ahí andan Vuela y vuela Con sus casquitos Miren nada más Miren nada más Ya métete, métete Miren, mira Miren Uy Miren Miren Todas andan con sus cascos Miren Que bonitas Que bonitas se ven Todas con sus cascos Mira Nomás Chuladas Ahí está el Espíritu Santo Que es el que las dirige Chulada también Chiquita 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 No le pasen nada Mira Ahí está Ahí está Ahí está Ya te voy a quitar el casco Miren ¿Cómo te fue? ¿Quieres salir Otro rato? Salte pues Otro rato Ya déjala que salga Otro rato Han regresado Han regresado 8 de 15 Todavía nos falta Que regresen algunas Anda Ándale pues Blanquito Echale ganas Pues carnal Echale pues ganas Búscalos Tiene el gas unido Pues ya es noche Y ya están regresando Todas miren Bueno pues perdimos Tres cascos Y dos palomas Es un precio Considerable